Dame, 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 dame eso, ven más Buenas noches Madrid Cada vez que tú y yo hacemos el amor así Siempre quedo con más ganas, quiero repetir No sé qué me has dado, que estoy rendido a tus pies Será que me has embrujado, voy a enloquecer Quiero volver, hacer otra vez, me muero de ganas Dame, dame, dame eso, ven más Quiero un poquito de lo que tú tienes, que ya no me aguanto más Dame, dame, dame eso, dame más Si tú me tocas mi cuerpo amorosa, nadie me lo ha hecho igual ¡Epa! Lo que se quiera levantar, que se levante, porque esto es para bailar Ya me siento adicto a tus besos y a tu piel Es difícil escaparme de tu olor mujer Fue tu boca la manzana que me venenó Y tus ojos el hechizo que me hipnotizó Quiero volver, hacerlo otra vez, me muero de ganas Dame, dame, dame eso, ven más Quiero un poquito de lo que tú tienes, que ya no me aguanto más Dame, dame, dame eso, ven más Si tú me tocas mi cuerpo amorosa, nadie me lo ha hecho igual Es tan rico su sabor Dame, dame eso, por favor Dame, dame eso, ay, dame eso Dame, dame eso, ay, dame eso Dame, dame eso Dame, dame eso, dame un poquito más, que me quiero descargar Dame, dame eso, muchacha, ay, dame eso Ay, dame lo que tú me has dado, que estoy loco enamorado Dame, dame, dame eso, ven más Quiero un poquito de lo que tú tienes, que ya no me aguanto más Dame, dame, dame eso, ven más Si tú me tocas Alborota, me alborota Dame, dame eso Ay, dame eso Ay, otra vez 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 Ay